Cuando Cuando ella rompió mi corazón Nunca pensé que era algo tóxico No lo creí, no pude creerlo Cuando Ella rompió mi corazón Nunca pensé que era algo tóxico No lo creí, no pude creerlo Rompí corazones por ti Dejé amistades por ti Y siempre me reservé para verte feliz Me dijiste que esperara por ti Lo hice, creí que eran verdad las palabras que me dijiste Innumerables veces lloré en mi habitación por ti Siempre era lo mismo, siempre me culpaba Diciendo que soy la razón por la cual no funcionó 24-7 ¿Por qué me lastimas? ¿Acaso tú no me querías o por qué lo harías? Todo fue una ilusión Donde me mentía mismo que habría solución Causándome daño A mí me detarde en la noche Llorando en mi habitación Tal vez esto me sirva como lección Porque tuve que aceptar esta perdición Llorando sin encontrar ninguna solución Encerrado en mi cuarto Tratando de buscar una reflexión Esto ya no es un infierno Es la vida regal Donde uno sigue su camino Sin importar lo que sienta uno Tienes que decidir si quieres cambiar tu destino Cuando ella rompió mi corazón Nunca pensé que era algo tóxico No lo creí, no pude creerlo Cuando ella rompió mi corazón Nunca pensé que era algo tóxico No lo creí, no pude creerlo No lo creí, no pude creerlo